Continuamos aquí en Fundido a Negro hablando sobre más cine, despidiendo ya este bonito y maravilloso festival de cine de Málaga y tenemos aquí hablando de Aquimarropa a Carlos Cerrán y de nuevo a Miriam Marcar como directora. Bueno, contarnos qué acto en Aquimarropa venís a presentar. Bueno, te digo otra vez. Bueno, pues la Aquimarropa que presento junto con Carlos se llama Ropance de Cine. Ropance de Cine es un actor que se encuentra con una compañera de un rodaje que también es actriz que esta chica estaba en Madrid con sus proyectos de actriz y demás y se la encuentran en el festival y están enamorados porque durante el rodaje surgió la magia y nada, están ahí recordando viejos tiempos y... Y no desvele el final, que te veo, que te va a lanzar, no desvele porque el público ahora va a tener la oportunidad de verlo y no es plan de... Pero bien. ¿Y cómo fue Carlos rodar con Miriam? Pues la verdad que ha sido genial. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Miriam. Me llevo muy bien con ella y como directora pues me aporta. Me sabe dirigir, me sabe qué pedir, me sabe cómo pedirlo y... Y la verdad que estoy muy contento de haber trabajado con ella. ¿Y cómo te propusieron formar parte de este proyecto? Pues... Surgió, no sé cómo decirlo. Mantengámoslo ahí, pero seguro que fue en la Escuela de Cine de Málaga. Sí, por supuesto. Que es donde comenzó todo el acto de una quemarropa. Sí. Pues contarnos un poco más cómo fue toda esa fase de preproducción antes del rodaje. Bueno, pues la verdad es que la preproducción a ver, fue rápida. Porque fue escribir el guión súper rápido, ensayar menos de una semana y... Súper rápido. Escribirlo súper rápido también. Porque era escribir, reescribir, reescribir y hasta que se puso a grabar, que fue el primer día del festiva. Y nos estrenamos, vamos, el primer día del festiva nos estrenamos con ese... ¿Y cómo llevaste aquel estreno? Pues yo la verdad que muy nerviosa, porque era el primer corto que iba a hacer como directora. Y más con ellos, que me encantó trabajar con él y con su compañera Marina. Y nada, pero bien. Salí muy contenta, terminé el día muy contenta. Pero en todos los rodajes yo sé que siempre suele pasar algo así que podáis contar. Bueno, eh. ¿Algún problemilla, alguna anécdota, algo...? Bueno, el problemilla para empezar es que tuvimos que cambiar de localización. Estábamos rodando a los lados, teníamos una escena y de repente nos llamaron que teníamos que cambiar de localización. Y tuvimos que empezar una hora o dos, una hora y media más tarde a rodar de cero. Y había mucha gente. La cosa era de que tenía que salir cosas del festival, lógicamente, porque estamos en temporada del festival. Y claro, pues ya a mí se me ocurrió grabar con el Fondo del Teatro Romano. Y yo, vale. Y me dijeron, ese fondo lo va a tener siempre. Vete a otro fondo. Y yo, hostia, es verdad. Claro. Así que, y nada, cambié de fondo, pero fue rapidísimo y genial. Terminamos prontito también. Y el montaje ese primer día, ¿cómo fue? Pues la verdad que fue tenso. Porque, claro, el primer día se grabaron dos a quemarropa. Y fue, pues eso, grabar uno por la mañana, grabar otro por la tarde. Mientras yo grababa, mi compañero estaba montando. Luego a la noche, rapidísimo, terminando, tuvimos problemillas con sonido. Pero bueno, lo pudimos solucionar. Solucionar, una vez que se soluciona ya. Sí, coger los problemas y solucionarlos a la nada. Y Carlos, tú esa rapidez, ¿cómo la llevas grabando? Ese puñal siempre detrás, como diciendo, venga, que tenés poco tiempo. La verdad que a mí no me afectó, ni me sacó mucho. O sea, lo que peor he llevado, sinceramente, era el sueño. La rapidez luego me da igual porque me encuentro bien. Y, de hecho, lo prefiero, en plan, cortar, empezar, cortar, empezar. Y prefiero que sea así de rápido. Y si te proponen de nuevo un acta de Hazte una quemarropa, ¿volvería a formar parte de él? Evidentemente. Pues bueno, contarle al público por qué tiene que ver este Hazte una quemarropa. Pues, díselo tú. Tú que eres el actor, díselo tú. Cuéntale al público por qué tiene que ver Hazte una quemarropa. Pues, tienes que ver Hazte una quemarropa porque son historias, spin-offs independientes de la película de quemarropa que, de una manera u otra, son interesantes y tratan temas que, en el mundo de cine, suelen estar de actualidad. Y, Miriam, tú como directora, ¿por qué el público tiene que verlo? Eh, a quien le guste el romance, a quien le gusten las películas así, pastelosillas, no son muy... Sé, es que no es muy pasteloso. No, pero es muy bonito. Ve a dos personas, recordar cosas de rodaje y ver esa mirada y demás es súper bonito. Yo os recomiendo que si os gusta el romance lo veáis. Pues, nos quedamos con todas esas razones que habéis dicho y ahora vais a disfrutarlo aquí a continuación. Pero recordad que también lo podéis ver en el canal de YouTube y en el Facebook de la Escuela de Cine de Málaga. Ahí podéis encontrar todo el contenido sobre el Hazte una quemarropa que se está llevando a cabo en este Festival de Cine de Málaga. ¿Marina? No puede ser. ¿Javi? ¿Qué tal estás? Ha pasado mucho tiempo. Sí, después del último rodaje. No esperaba verte por aquí, pensé que estarías en Madrid. Sí, llegué ayer. No me pierdo el Festival por nada del mundo. Y tú, ¿qué tal? He visto que has hecho cuatro proyectos ya. Sí, pero sinceramente no he disfrutado ninguno como el que hicimos juntos. La verdad que ha sido uno de los mejores rodajes en los que he estado. Oye, ¿sigue yendo al italiano ese al que íbamos? Pues la verdad es que no. Cuando bajo de Madrid apenas tengo tiempo. Podríamos ir, por los viejos tiempos. Veo que sigue siendo el mismo. Hay cosas que nunca cambian. Todavía guardo las notitas que me dejas escritas. Pues te escribí muchas más. Lo que pasa es que no te las envié. Ya lo sé. Te dejaba en la mochila abierta con las notitas casi fuera. Todo fue muy especial. Así que sí, ¿no? Oye, me tengo que ir, que mi sesión en la albínice empieza ahora. Ya nos veremos. Javi, que te lo olvidas. Anda, que te acompaño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.